Somos Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que siempre te garantiza las exclusivas relacionadas con la industria del entretenimiento. Y es por ese motivo que nos sentimos orgullosos cuando una compatriota está brillando con luz propia en el extranjero. Ese es el caso específico de nuestra invitada virtual, quien además constituye una colega. Y a título personal le quiero decir felicidades porque empezará a cumplir su sueño americano nada más y nada menos que en La Gran Manzana. Así es, tenemos una nicaragüense en Nueva York y ella es Itza Castillo. Bienvenida a esta entrevista vía Skype, gracias por concedernos esta exclusiva. ¡Felicidades, estimada! Muchas gracias, Osmán, qué lindo. Lo primero. De esta introducción. Todos queremos saber exactamente, mi estimada Itza, cómo llegó esta maravillosa oportunidad a tu vida para empezar exitosamente un 2022. Ok, mira, empezando no estaba tan segura de hacer o no todas estas pruebas en la agencia, pero luego, pues, varios amigos me dijeron como, mira, aprobá, deberías de hacerlo. Entonces, fui a una agencia que está entre Pennsylvania y Nueva York. Entonces, estoy con IMAGE International ahorita. De hecho, ya el viernes es mi primer casting. Y, pues, nada, ellos me están representando como modelo acá. Y estoy súper contenta y muy orgullosa de mí también. Itza, ahora que ya tenés esta certificación laboral, ¿en qué consistirá tu misión dentro de esta agencia con sede en Nueva York? Ahorita nos estamos enfocando más que todo en comerciales, no en pasarelas, pero sí en comerciales con marca. Todavía no sé cuáles marcas. Sí sé que voy a un casting con una marca grande el viernes. Dios quiera y espero quedar. Pero eso, pues, más que todo, ahorita viene el New York Fashion Week. Voy a tratar de hacer casting para las pastarelas del New York Fashion Week. No garantizo nada, pero sí voy a probar. Mejor que nadie conoces lo difícil que es desarrollarse a nivel internacional cuando nacés y vivís en Nicaragua. Ahora que vos constituís un ejemplo a seguir para las jóvenes de toda nuestra querida tierra de lagos y volcanes, ¿cuáles fueron los pasos que vos decidiste emprender para lograr materializar este sueño que estás viviendo? Decidí venirme para acá hace tres años. Nosotros, mi pareja y yo, pues, decidimos venirnos para acá. Desde hace diez años estoy dentro de la industria del modelaje. Por tres años dejé un poco de hacerlo, pero sí trabajé un montón de tiempo en Nicaragua como modelo. Empecé en Gistil, luego hice comerciales para Claro, para Moestar. El último comercial que hice fue para Prixcola. Y todo este tiempo he estado como trabajando dentro del modelaje. Y ahora estoy aquí y, pues, una agencia de Estados Unidos está representando y eso. Itza, mientras vos te encontrás en la Gran Manzana, ¿cuál consideras que son los elementos que te han beneficiado para que pongan la mirada los expertos en esta materia en una nicaragüense? Yo quisiera tener esa respuesta, pero no tengo ni la menor idea del día que te fui a hacer el casting. Y yo estaba súper nerviosa porque me dijeron que llegara con una vestimenta casual, casual, como business casual. Entonces, yo estaba con mi mejor amiga, así como discutiendo, mira, tengo estos outfits. Entonces, ya escogimos y en cuanto llegué, la secretaria lo primero que se puso fue mis zapatos. Me dijo, ay, qué lindo tu zapato. Y yo, ah, gracias. Y luego tuve la entrevista con la vicepresidenta de la agencia y a ella le llamó la atención mi pantalón. Ay, qué bonito tu pantalón. Yo soy bien alta. Y ella me dijo, sos súper alta. Y yo no tenía fotos actuales. Entonces, me dijeron que tenía que hacer fotos actuales y luego de eso iban a volver a hablar conmigo para ya hablar sobre representarme, ¿no? Y dar mi foto a sus clientes grandes para empezar todo el marketing. Entonces, yo llegué con fotos súper viejitas y me dijo, sí, si está muy interesada en vos. Me miraron en persona y me dijeron, tenés mucho potencial. Y pues, así fue como pasaron las cosas. Sin lugar a dudas, este es un excelente inicio para la industria de la moda a nivel internacional. Y quienes estamos al pendiente de la farándula, sabemos que Nueva York es una sede que te ofrece demasiadas oportunidades. Ahora que ITSA se encuentra en ese lugar, ¿qué expectativas tiene durante todo el 2022 que apenas estamos iniciando? Espero quedar en todos los castings a los que apliquen. Esas son mis mayores expectativas. Sobre todo quiero... Yo ya decía un sueño verme en M Times Square. Ese es como mi sueño, ver en algún comercial mi cara en M Times Square. Ya cuando pase esto, yo digo, me retiro. Mi querida ITSA te vamos a enviar buenas vibras desde Managua, Nicaragua, tu tierra natal, hasta la ciudad de Nueva York. No me cabe la menor duda que con fe, responsabilidad, disciplina y sobre todo orgullo nicaragüense lo vas a lograr. Nuestros mejores deseos y gracias por haberte contactado con nosotros para garantizarnos esta exclusiva. Muchas gracias, Osmán. Bye. Un saludo hasta la ciudad de Nueva York, ITSA Castillo, nicaragüense que apenas empieza su carrera en el modelaje a nivel internacional. Es el momento de hacer una pausa comercial y cuando regresemos, más sorpresas en la revista de Sol a Sol.